amigos qué tal cómo están a todos los amigos que nos siguen en el youtube de rpp estamos con leao butrón para hablar un poco de fútbol leao cómo estás qué tal un gusto verte después de tiempo después de tiempo te escucho te escucho te escucho seguido pero después de tiempo yo te veo también te veo como anda la faceta de leao butrón comentarista a panelista de fútbol mira conversábamos fuera de cámara que yo por mucho tiempo me preparé para otra cosa que espero un momento realizarla pero esto me vino de pronto y la verdad que sí es algo bastante interesante porque finalmente lo que mucho con la vida oye pero tú has jugado sí pero cuando termina el juego o en el vestuario conversas hoy y estoy que está jugada y fíjate claro lo hace de una manera más más criolla claro que en cámara pero pero finalmente es eso entonces tan desconocido no era el tema no y la verdad que sí sí le agarra un gusto muy muy especial porque me gusta mucho conversar y el fútbol pues tiene muchas vistas tú puedes creer una cosa que puede creer otra y no es que ninguno estemos 100% en la razón claro entonces eso es lo bonito porque tú vas tu punto de vista algo que se pica ya no se entiendes o no todavía a los periodistas siempre he entendido pero tú así como hay jugadores y jugadores hay periodistas claro a ver yo nunca yo sería pues este cuando a mí me tocó fallar me han dicho oye qué le pasó le hago técnicamente está jugada mal en qué estaría pensando no puedo meterse error la experiencia y todo eso y eso lo aceptaba pero han habido por ejemplo mejor una crítica no voy a decir quién pero me acuerdo jugamos un partido san martín boiz en el callao y este me tapa un penal y en el rebote patea no cabecea y yo le quiero agarrar y se mete por la bocha es un golpe y el día miércoles jugamos contra argentina la eliminatoria y yo le quedo titular de selección y un comentario dijo uy no 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 es titular de selección no me muero me muero para el día miércoles eso eso no lo acepto eso eso para el camerín eso para tu barrio ese para tus amigos pero finalmente tienes una responsabilidad como comunicador finalmente tienes una responsabilidad porque tienes un poder la comunicación es un poder no matas a nadie entonces me quería matar he querido 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 decir las cosas como son tal cual como son es verdad buena pregunta porque si la he querido decir pero pero no lo no lo hago y las pocas veces que me acomodo mucho se sienten ofendido por ejemplo todo mundo sabe que soy hincha de alianza y algunos tipos que por ejemplo a mi punto de vista sobre sobre por ejemplo las contrataciones de alianza que creo que pudieron haber sido mejor este me han dado con palo me dice guay traidor cómo vas a hablar de alianza yo no de la alianza yo hablo de una circunstancia claro que en ese momento no solamente alianza pero en ese momento de la alianza le puede pasar a la uva cristal a mergar no sé y te dan con palo porque sabes que el peruano muchas veces toma las cosas personalmente no analiza lo que pasa lo toma personal oye hablo de mí este pata me tiene bronca habló de mí está contra mí me critica está contra mí muy pocas veces se vea eso porque hay gente que utiliza el periódico para meter el palo que no le cae pero muy pocas muy pocas personas muy pocas periodistas pero sí sí yo sí me trato de cuidar mucho en eso porque porque sé que mucha gente se siente afectado y trata de cuidarme no sé hasta cuánto dure claro es eso pero pero si trata de cuidarme porque tú eres uno de esos futbolistas que que los medios siempre llaman porque decían no le hago si habla siempre o si va o sea si te va a decir si te va a responder si te va a dejar un título este no ahora dios mío mira primero que me llama después por el programa tanque hasta ahora digo algo y sale un título pero yo me asusto pero a ver hay cosas que se pueden decir hasta ustedes mismos en la radio hay cosas que se puede decir hay cosas que tiene que saberlas decir de repente usted tiene que encontrar las claves tiene que encontrar la forma y en el fútbol y en la vida también es así pero yo sí me gustaba decir las cosas como yo y hasta ahora me gusta decir las cosas como como yo creo que son al final yo tengo que hacerme responsable lo que digo no lo que entiende la gente porque la gente entiende dios mío a mí yo aún así ha sido duro diciendo algunas cosas pero más veces han sido las que me han inventado algo por lo duro que ha sido que la realidad pero bueno no es parte de también tampoco me voy a picar por eso no pero sí sí entiendo que así es el juego no que fue más difícil de del 2020 digamos que fue lo más difícil lo que pasó con alianza lo que pasó con alianza o ya dejar de jugar o sea o ya que se termine tú tú sí que como futbolista no sé si lo pensaste si lo planificaste si lo tenías pensado para que para que sea ese año pero que fue más le voy a contar retirarte o lo que pasó con la le voy a contar que retirarme ha sido lo menos duro de mi vida porque porque acuérdate de 2012 que yo salgo de san martín la salida de san martín me chocó mucho porque yo le di muchos equipos esa institución y yo creo que ahí sí no me trataron bien no me trataron bien al final de temporada porque hubo una huelga te acuerdas de 2012 claro y de nuevo pues quién es responsable que se compra todos los boletos le hago le hago el responsable cuando todo es un grupo y todo se maneja por grupo y nos encontramos en y si tú estás estudiando ya yo estaba estudiando en y si bueno terminé el 2016 yo estoy en negocios internacionales no claro pero hemos tenido negocios internacionales y este bueno ahí bueno me echaron la culpa entonces yo dije ay ya estaba muy decepcionado y yo estaba viajando con mi familia y luego dice nos quedamos por acá estamos en Estados Unidos que hay que jugar y me llama en Melgar y te juro que yo la gente me va a querer esto pero yo en mi vida futbolística desde joven yo pensé que un año iba a jugar en Melgar no me preguntes por qué no lo sé yo pero dice yo juego en Melgar y la verdad que debe ser que me quedé encantado con eso porque para mí Melgar es lo más lindo junto con Alianza que me ha tocado vivir mira con Alianza que yo soy mucha Alianza voy a Melgar a retirarme ese año no fue bien otro año contrato ya me retiro pues este en Melgar terminaba el año me dice oi Lea te queremos renovar pucha pero yo me quiero retirar y me llama Alianza y yo a mi familia le digo ah me voy a Alianza a retirarme pues un año 2015 y así estuve todos los años 16 17 me quería retirar la gente le dice por favor renueva 18 renueva 19 yo me voy a retirar todos los años hasta que 2020 pongo y eso está en mis redes sociales revísalo en 2020 pongo en enero 2020 pongo este es mi último año sí o sí estoy agradecido a todas las cosas pero ya decidí que estoy o sea yo estaba decidido que sea mi último año lo que pasó si me dolió porque nada lo pensaba y este para mí sería fácil tanto decirte si mirar las cámaras y decir uy sabes que me dolió lloré que es cierto lloré como todo en Alianza me sentí muy mal pero no quiero tampoco ser el papel de víctima yo sé lo que sentí punto no tengo que salir a decir lo que sentí yo sé lo que pasó yo veía que iba a pasar o sea mucha gente me ha criticado mucha gente de Alianza me ha criticado porque yo dije dos meses antes yo sentía que me podía pasar y me criticó por decir eso y vuelvo y lo digo pero eso es lo que pasó pues qué cosa quieren que le diga ay no hiciste nada claro que hicimos un montón de cosas pero yo era jugador de fútbol yo no era dirigente yo nada nada yo hice mi papel el papel que tenía que hacer hasta el final y me di cuenta pues porque no se llevaron bien las cosas ese año y lamentablemente no me equivoqué porque hubiera querido equivocarme pero yo creo que lo que nos sucedió 2020 fue una consecuencia de muchos errores y eso tiene que asumir a Alianza yo soy de Alianza ¿te peleaste con alguien de Alianza? ¿me peleé? sí no yo creo que puedo mirar a todos directamente a la cara no sé si ellos también no sé si ellos también porque ellos me dijeron una cosa todo y creo que yo siento de repente me equivoco que me utilizaron ¿quién te utilizó? siendo populistas ¿quién te utilizó? algunos dirigentes me utilizaron siendo populistas porque al ver ellos que la gente me responsabilizó a mí por encima de todo que no lo entiendo hasta ahora por qué asumo mi responsabilidad como uno de los líderes ese año asumo la responsabilidad como uno de los más grandes asumo la responsabilidad no tampoco puedo decir no yo tengo la misma responsabilidad que un juvenil no yo tengo más responsabilidad seguro pero no soy el culpable pues totalmente ¿no? entonces cuando se dieron cuenta que la gente un grupo pequeño un grupo pequeño me apuntaba de la gente porque la verdad es un grupo pequeño me apuntaba pero un grupo pequeño con mucho alcance porque tenían las redes sociales ¿no? y ahí atrás de las redes sociales me dan duro ¿no? me responsabilizaban parece que dijeron bueno acá podemos sacar cuerpo mientras que dan palo ahí nosotros vamos sacando cuerpo y eso es lo que yo siento de repente me equivoco yo nunca pedí nada siempre me ofrecieron cosas nunca pedí nada no porque no lo necesite sino que creo que es un tema de respeto ¿no? o sea tú te das cuenta hasta dónde van las cosas y ya bueno listo acá no pasa nada pero este pero yo 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 sí creo que puedo mirar a cualquiera y yo sí puedo decir que estoy muy agradecido primero con el club y con todo no solamente con Alianza como el Garza, Martín, Suyana, Cristal y en todos los equipos yo me puedo cruzar con cualquiera desde el jardinero y utilero con todo respeto que se merece hasta el presidente ese tío no sé en el caso de Alianza Lima si todos pueden hacer lo mismo conmigo ¿no? porque yo sí siento que no no fue justo fue bastante populista como se manejan las cosas en el Perú para tratar de evitar las consecuencias de ese año ¿cuando te retiraste tenías pensado ser comentarista o no sabías que ibas a hacer? o sea cuando ya cuando 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 te levantaste al otro día dijiste no bueno no tengo que entrenar este manejo bicicleta ya sé que manejas bicicleta que te pones tu casco que haces tus historias y todo que haces tiktok y todo ya que bailas en la piscina pero al otro día ¿sabías? ¿tenías claro lo que ibas a hacer? sí pero no a ver lo que pasa es que yo me vine preparando en estudios del año 2010 o sea yo no fui un improvisado de que ya yo terminé a jugar fútbol y quiero no o sea yo tengo mi carrera profesional que tú bien sabes sí claro que es negocio internacional yo he estudiado gestión deportiva, gerencia deportiva, gestión de deporte gestión y administración de de como se llama infraestructuras públicas y privadas o sea soy técnico también graduado o sea no 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 es que sea neófito del tema o sea algo algo había estudiado porque me venía preparando porque ese era mi sueño y todavía lo es y yo creo que lo voy a realizar en un momento no soy alcalde ¿no? no 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 me encantaría pero sabes que hacerte cansado mucha corrupción hermano mucho sinvergüenza y mucho sinvergüenza demasiado pero bueno esa era mi idea y esta idea fue creciendo porque a mí me ofrecieron yo no me ofrecí, a mí me ofrecieron eso ¿no? pero la situación o la circunstancia hizo pues que se tomaran decisiones que tengo que respetar tampoco nadie tiene la obligación de contratarme ojo claro nadie tiene la obligación pero pero este se dieron así las cosas y cuando termine el año yo ni por acá podía comentar es más yo comencé a montar bicicleta como tú bien sabes comencé a montar bicicleta así de oye me iba hasta Chocica me he dado 100 kilómetros dando vueltas después agarré el morro me comencé ya pucha me equipe todo ¿no? dije esto es lo que quiero hacer pero un año no hice prácticamente nada o sea yo dije ese es mi descanso pues mi descanso y lo disfruté tanto que subí como 7 kilos lo disfruté tanto que subí como 7 kilos lo disfruté tanto que subí como 7 kilos carne claro carne todo el canje de carne este todo el canje, puro canje carvón, 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 canje, cerveza, bueno todo a mí me gusta la cerveza por acaso sí, sí, sí y sí, sí, me encanta la parrida de mi casa a mí me encanta el fin de semana hacer mi carne, mi cerveza me encanta que esté mi familia, eso me encanta y ya exageré un poquito le metí exageré un poquito y un año no hice nada pero dije bueno ya pues ya yo no he jugado en el Bayern no he jugado en el... tengo que... hay que generar tengo que generar todo era salida, salida y me vino esto de Peter claro muy agradecido y bueno por suerte eso estoy en eso y sí le ha agarrado un gusto me gusta me gusta ese ambiente conversar de fútbol me gusta tengo y desearía desenvolverlo un poquito más o sea hablar un poco más de lo que yo creo pero me estoy tratando de medir porque todavía la gente me cree futbolista y a veces piensa que yo digo cuando digo algo lo digo en mala leche y no lo digo en mala leche lo digo porque es lo que pienso lo que analizo en el fútbol me cree todavía jugador de fútbol yo ya terminé esa etapa entonces estoy tratando de hacer la transición poco a poco porque la gente sabe que era todo muy personal como hablábamos sí sí a veces pasa a veces pasa y va a seguir pasando o sea pasa y pasa en todos los ámbitos en todos los ámbitos de la vida te pregunté lo del alcalde porque también he visto que escribes mucho y te refieres mucho a temas que tienen que ver con coyuntura con política te interesa sí es que ahora ya estás claro ya estás 100% es que ya sabes cómo moverte en la red también ya quieres los likes escúchame ya quieres los likes pues claro sabes que se meten en política mucho cruza claro este te interesa la política o sea te interesa participar activamente en algún cargo yo estoy inscrito a un partido político hace 13 años o sea no es nuevo no 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 sí sí sé que estás inscrito yo he apoyado a un par de alcaldes bueno postulantes a la alcaldía porque creía en su honestidad para comenzar me puedo equivocar uno nunca sabe hasta la persona más cercana te puede traicionar o sea eso no no pero pero este si yo por ejemplo yo en Alberto siempre creí y me parece haber desperdiciado una oportunidad no sé si el mejor administrador no sé si el mejor presidente porque se lo sombra presidente o alcalde pero sí uno de los más honestos estamos hablando de Bengolea sí de Alberto o sea y en el Perú pareciera que al menos en la clase política de esos hay poquitos entonces por lo pronto deberíamos tratar de buscar una persona como esta y sí sí doy mucho mi punto de vista o sea a ver cuando yo sabes el problema el problema que creo yo tiene la gente no solamente en la política sino en el fútbol también es que por ejemplo sales tú vamos a ver que estás acá tranquilo y tú dices bueno a mí me parece que Alianza contrató mal ¿no? y la U contrató bien entonces lo de Alianza te tiene bronca porque dices no contrató mal ese está contra Alianza no analiza lo que tú dices y lo de la U y encima apodas a la U no este es de la U o sea no analiza lo que tú dices y da por sentado que lo que tú dices es de verdad o sea si yo recibo una información yo lo primero que tengo es de contrastar esa información con gente que no piensa como eso y ver los argumentos entonces yo cuando hablaba de política sí o sea a mí me gusta saber mucho para hablar mucho de esos temas y cuando un político decía algo yo sí refutaba decía oye pero ¿por qué es esto si las evidencias dicen otra cosa? o sea quería quería generar un poquito que la gente entendiera que tiene que porque a ver mucha gente ha crecido estas últimas décadas alimentado por un odio político no hay que dar nombres porque no van a pensar que es un tema político y da por sentado que es así pero no analiza un poquito más allá pero ¿por qué? ¿y qué pasó? o sea no es que venga a contarme Josecito y yo si me lo dijo yo le creo eso es lo que a mí ya tanto me amargaba la gente era tan poco tolerante que yo si te hablaba cuando también no dejo que nadie conteste mi historia o sea a mí no me daba ni un mensaje o sea yo escribo lo que quiero y no me daba ni un mensaje a menos que yo arrobe a alguien y él sí me puede responder entonces no arrobo a nadie o sea todo su odio no permito que lleve en mi casa ni en mis redes oye ya odio ten tu odio tú odias lo que tú quieras pero en mi casa no entra con ese odio y déjame a mí dar mi opinión aunque ya hace un par de meses ya he bajado ya creo que en el titeo pero ¿por qué anotiteas en general? poco pongo más retuits retuits claro le das me gusta alguna publicación me gusta sí pero no no sé estoy muy no quiero tener contacto con gente que mucho odio hermano mucho y seguramente el twitter se ha vuelto muy tóxico para mí es lo más tóxico pero es una red mal utilizada por mucha gente porque te acuerdas nosotros chicos cuando tú ibas a saber qué cosa decía por ejemplo no sé Messi me encanta ponle que bueno no tuitea pero imagínate un tweet ya cristiano y ver lo que él ha escrito o ver fotos que él está haciendo en ese momento o lo ha hecho hace unos días o ese mismo es increíble pero la gente no porque la gente piensa que es siempre he hecho eso y siempre vas a escuchar mucha gente utiliza más las redes sociales ¿sabes por qué? porque cree que las redes sociales especialmente el twitter es el paraíso de los cobardes es el paraíso de los cobardes siempre he dicho lo mismo claro quien te trae y te escriben te insultan te amenazan todo no pasa nada es una red es un mundo paralelo como decía el Juan de Chiringuito es un mundo paralelo o sea no existe porque es el mismo que te insulta te ve en la calle y te pasa la voz y te pide una foto te pide una foto es así todo lo demás es mentira es un cuento ¿no? cuando podríamos utilizar mejor por ejemplo hasta debatir tú puedes debatir hasta con el presidente bueno no es que el presidente te... pero podría utilizarlo no sé pues queremos la educación a favor bueno ¿y por qué permite esto? si usted dijo su campaña pero me estás amagando y tú eras arquero no eras volante de creación ¿vas a postular algún cargo en el futuro o no? siempre soñé con la alcaldía ¿ya? ¿de qué? ¿de tu distrito? ¿de Lima? para comenzar en mi distrito ¿pero por qué? ¿por qué nací ese sueño? no es que yo soy una persona conocida entonces tengo una chance no fija pero una chance a compararse con nosotros tienes una ventaja en el tema de lo mediático no es por eso sino que tengo que contar por qué ha sido mi tema por el fútbol he viajado un montón el fútbol no lleva un montón entonces uno va conociendo un lugar y dice ¿por qué mi país? ¿por qué mi distrito no puede ser así? ¿por qué no puede tener buena señalización? ¿por qué no puede tener buenos parques? ¿por qué no puede tener este respeto vial? ¿por qué no? eso ha sido mi y uno está manejado uno está echado y dice pucha que lindo sería ¿no? estás por el malecón y dices ay qué linda esta parte pero ¿por qué solamente esa parte? ¿por qué otra parte no puede ser así? ¿no? o sea ese era mi sueño más que otra cosa no es que yo haya dicho bueno ya ya hoy día me levanté y me gustaría ser alcalde sino que y creo que todo este bichito que tengo yo lo tiene cualquier persona cualquier persona le gustaría por lo menos pero tiene unos arqueros ¿no? ¿por qué? pero no sea porque estoy muy decepcionada a la política ¿sí? sí estoy muy decepcionada a la política y lamentablemente pues te cruzas con gente que tiene sus anticuchazos pues y después tú estás con ellos caminando tomas una foto y tú también eres un desgraciado ¿verdad? entonces eso me tiene un poquito preocupado no lo veo a corto plazo no lo veo como si me gustaría por ejemplo la gestión ¿no? y actividad ahorita con el tema de comentar que bueno es hermoso ¿no? ser director deportivo gerente deportivo sí, sí me gustaría porque veo ahí veo una buena oportunidad de dejar de ser amateo porque tú puedes decir lo que sea de fútbol peruano que le fútbol peruano es amateo excepto la isla la islita que de vez se ha hecho Vareca que de la selección lo demás amateo cuéntame lo que tú quieras ¿no? por ejemplo y lo digo con mucho respeto Cristal a quien eternamente vas a estar agradecido porque sin Cristal yo no hubiera jugado fútbol así de simple y estoy agradecido tiene un complejo interesante tiene si no me equivoco cuatro canchas o cinco ¿no? pero para Cristal para un institución que quiere hacer algo distinto a comprar para el fútbol peruano cinco canchas está pero para tener no sé pues ocho categorías nueve y es un club debería tener otras otras disciplinas ¿no? no basta o sea tú nosotros vamos a Chile no te vas a Brasil anda a Chile no te vas a Colo Colo y tú o entras en la cancha quince y caminas y ves y ves claro o independiente del Valle o independiente del Valle la U tiene un creo un buen tiene muchas canchas ¿no? pero hasta podría ser mejor lo digo con mucho respeto a la gente yo no soy un chalabú pero imagínate yo soy un hincha de Alianza y veo y me imagino oye mira esta serie tan interesante ¿por qué no la explotan en la playa ponen bungalows hacen más socios y más inyecciones de dinero no sé yo soñando de Alianza que tanto quiero más todavía digo voy a entrenar bueno iba a entrenar y veía una cancha sintética para todas las ediciones menores y para todo el equipo profesional ¿cómo? ¿te das cuenta o no? o sea no somos profesionales somos aspirantes a profesionales haciendo muy poco para hacerlo seguimos siendo amateur y con la justa bueno se paga me dicen ¿cómo hace amateur si tienes un contrato profesional? pero debe ser el único profesional que hay ahí porque después como nos pasó con Alianza en 2020 se solucionan muchas cosas en mesa ¿no? y no solamente Alianza le ha pasado a Cristal le ha pasado a la U le ha pasado a Stein le ha pasado a casi todos los equipos o sea muchos quieren meterle su Alianza pero eso le ha pasado a todos entonces no somos un plantel profesional o sea no somos una liga profesional con todo respeto a la federación ¿cómo puede escoger un departamental puede valer más el voto de ellos con todo respeto que Alianza la U y Cristal y Melgar que son los que económicamente o ciencianos inyectan un montón de dinero al fútbol por transmisión por lo que tú quieras por estallos llenos no puede ser no puede ser hay algo que está fallando y eso es lo que creo que se puede mejorar hablabas de la isla de la selección de Gareca de lo que representa la selección para todos ¿llegamos a Qatar? no digo al mundial porque a Qatar vamos a ir al partido de repachaje mira yo creo que deberíamos y ¿por qué me tomo una pausa? porque es un solo partido y eso eso es o sea si estuviéramos en el lado de 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 大的 inconce de lo tomaría el mismo partido con más optimismo porque no suena el favorito pero Perú quieras o no y hay que asumir ese rol y hay que saber llevar esa maleta es el favorito Pero yo creo que este equipo está maduro Y en todo caso Si es que Necesito un empujón No hay nada mejor que este cuerpo técnico Para dárselo Porque si tiene las cosas claras Yo no he visto un cuerpo técnico Que transmita tanto Que todo le crean Que todo es importante Como pasa en la selección Yo no tenemos toda la chance Toda la chance Pero me preocupa que sea un solo partido Y tú sabes que en el fútbol puede pasar cualquier cosa Si te doy a escoger entre uno de los dos rivales ¿A quién escoges? ¿Emiratos o Australia? Con todo respeto Emiratos Por lo que he escuchado Claro Porque yo Emiratos no lo he visto He visto más Australia en algunos partidos Pero Yo somos jugadores mundiales Claro Entonces Yo creo que vas a Australia Pero escogería Emiratos ¿Por qué? No te garantice que lo vas a pasar Pero por lo que escucho Hay muchos jugadores Y técnicos como por ejemplo Pinto que ha estado allá Que ha comentado Sobre cómo juegan los equipos Y son muy diplomáticos Pero si lo trasladamos a limpio Dirían No, eso es fútbol muy lento Ustedes están por decir Ellos son muy diplomáticos Para decirlo Entonces Por ese aspecto Me gustaría ver fuera de Emiratos Pero vos no vas a ver qué pasa Y es Y es difícil ¿No? Digo Estar Estar tan cerca Pero a la vez Saber que en un instante Se te puede ir eso Eso es lo que me da miedo Es más Yo te diría que no sé Si voy a ver el partido ¿Así? Sí Algunos partidos por ejemplo De alianzas ¿No los ves? Clásicos No los veo ¿Así? Sí Me pone un poco nervioso Me pone un poco nervioso Trato de Y la selección también Ahora tengo que verlo Porque tengo que comentarlo Pero al final Veo un poco O la repetición O el resumen ¿No? Para tener una idea Pero sí me pone un poco nervioso Y el tema de la selección es Me he dado cuenta Que me ha Hecho Regresar A cuando yo era Antes Que un jugador de fútbol Era un chico Que yo Era muy nervioso Yo una vez estaba Yo jugaba en Cristal Me acuerdo Y le díamos pase al estadio Gratis ¿No? Porque éramos juveniles Y muchos partidos Cuando era juvenil Yo iba al estadio gratis Yo veía salir a Cristal Alianza O la U Que eran los clásicos En ese momento ¿No? Que jugaban contra Cristal Y los veía En medio del estadio No veía los partidos Me ponía nervioso En medio del estadio Esta selección Me ha vuelto A través de ese nervio Que me pone Ver los partidos Pero bueno Muchas alegrías también Me han sido muchas alegrías Que han tenido la selección ¿Vas a volver al estadio? No Ya que hablabas De que de chicos Te gustaba ir Y te ibas Y salías No he ido Hasta ahora Después de 2020 Al estadio Tengo todo derecho A ir Espero un día Ver un partido De alianza Y de Cristal Y de la U Porque sí De la U Un poco difícil Porque la gente A mí me gustaría De verdad Me gustaría Porque yo me acuerdo Cuando iba a ver Partidos clásicos ¿No? O Leanza U Cristal U Son lindos Verlos Me gustaría Me gustaría Ir a verlos Y si a un día voy Bueno Trataré para ser Intógnito Como siempre lo he hecho Cuando me tocaba jugar Te comentaba Que yo Me venía Mi capucha Me venía A un costado Ahí es cuando Mirando los partidos Tranquilo No me gusta Muchos movimientos Sino que mirar El partido Realmente Eso al menos Cuando yo jugaba Pero sí Me gustaría volver No sé si este año Llegué a hacerlo Pero sí Me gustaría volver Porque al final Es lo que me gusta ¿Te has perdido De algo De jugando al fútbol? ¿En lo deportivo O en lo personal? En lo personal Uy Me he perdido De un montón de cosas No me arrepiento Si no que sigo Las circunstancias Me he perdido Navidades Me he perdido Los dos bautizos De mis hijas Me he perdido Aniversario Me he perdido Cumpleaños Y me he perdido El 90 95% De fin de semana Porque tú sabes Que tú sales El viernes de la noche O el sábado en la mañana Es el domingo en la noche O lunes en la mañana Me he perdido Ya me desquité el año pasado El año pasado Me desquité con todo Ya equilibré Con todas mis salidas Ya me he perdido Un montón de cosas Pero bueno Parte de fútbol No me quejo Porque creo que Si yo miras atrás Estoy muy contento Con lo que he vivido Pero sí El fútbol Te quita un montón de cosas ¿Paolo Guerrero Tiene que volver a la selección? Paolo es el líder Natural de la selección El fútbol es tan ingrato Que increíblemente Ahora escucho Que no tiene nada que ver Que ya Paolo no regrese Porque está la Paola No tiene nada que ver La Paola es un excelente jugador Pero No somos descartables Los jugadores de fútbol Que nos utilicen algunos Como una naranja Que te exprime Y ella Pero Paolo tiene que estar Ahora Hay que aceptar Que Paolo Por ejemplo Para repetir No tiene posibilidades Porque si bien está entrenando Muy poco tiempo No tiene fútbol Entonces es Irresponsable creo que Para él mismo Porque Hasta puede recaer De la lesión Como para la selección Que hay gente Que tiene mucho más ritmo Pero a mí me encantaría Yo lo imaginé con Alianza La verdad Yo lo imaginé con Alianza Quién sabe Que puedan retomar Las conversaciones Porque creo que Se han estancado Que pueda jugar En Alianza Y que pueda llegar Al Mundial Dios quede Que clasifiquemos Y que pueda participar Porque si Paolo Tiene fútbol Si Paolo tiene ritmo Si Paolo tiene minutos Tiene que estar Lo demás es puro cuento Tiene que estar Ya para ir cerrando ¿Le cambiarías algo A tu carrera futbolística? Si tuvieras la posibilidad De cambiarle algo ¿Le cambiarías algo? Y si es así ¿Qué le cambiarías? Creo que no No le cambiaría nada Muchos de las personas Oye pero 2020 Yo me entré completo Yo me entré completo Completo Creo que Creo que Tanto me entregué Que perdí la perspectiva Que yo todavía Era jugar de fútbol Me tocaron jugar Los últimos partidos Pero yo perdí La perspectiva O sea no estaba tan concentrado Para ser el futbolista Que debía ser Pero que me entregué Totalmente Me entregué totalmente Que he cometido errores He cometido errores Seguro que sí ¿No? O sea me acuerdo 2012 En el San Martín Que cuando me responsabilizaron También que el equipo No viajara a Arequipa Eso fue una votación Y de los 30 Creo que 28 Votaron para no viajar Yo no puedo decir Oye Vamos Porque no me iban a hacer caso Yo tampoco puedo obligarlo Ustedes de ahí Estabas ganando elecciones Ahí está Sí 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 Este Creo que de repente Esa vez Debí ser más transparente Con No Debe ser más claro Con los dirigentes Decirles Esto va a pasar Esto está pasando Y esta es la consecuencia No se lo dije Y los habló de sorpresa Y se sintieron traicionados De repente ¿No? Fue una lástima Porque no fue así Eh Y después otro año Todo ha sido muy bueno En 2020 Te expliqué Creo que yo Entregué todo Lo que debía entregar Que me equivoqué Seguramente me equivoqué Pero no sé qué cosa Porque yo no soy el dueño De la verdad Yo puedo pensar de una manera Y puedo actuar En consecuencia De lo que pienso Pero de repente me equivoco ¿No? Pero que di todo No cambiaría nada Si hubiera deseado Jugar en el extranjero Yo creo que El nivel que tuve Daba sobrado Pero bueno No sé qué Se me cayeron Dos, tres Posibilidades Muy concretas Y Y la otra Hay dos cosas que yo Me he quedado con la espina ¿No? Es la que te quedo A decir De jugar en el extranjero Y la otra Es que creo que yo Merecí ir al mundial Y nunca lo he dicho así De claro Pero deportivamente Yo merecí ir al mundial No fui Y me parece bien Los que fueron O sea No estoy diciendo Saca este, saca o no Me parece bien Los que fueron Pero yo creo que hice Todos los méritos Para estar en el mundial Pero bueno Yo respeto la decisión Y más aún Cuando viene un cuerpo técnico Que yo conozco Que es de Gareca Que me parece a uno Y no puede decir nada Pero yo sentí Que hice todos los méritos Para haber podido estar ahí ¿No? Estar Sí Estar convocado Convocado No, olvídate Para mí Pero es este El super archititular Hace años O sea Olvídate O sea No, no, no Eso no hay discusión ¿Y lo hablaste con Ricardo eso? ¿Con Gareca? No, yo lo único Hablé con Con El profe Gareca fue Cuando me convocaron Porque el perro se rompe El dedo La verdad ¿Sí? Y me dijo No creo que sea una diferencia Me dijo Mira Leao Yo te sigo Yo no necesito probarte a ti Porque yo veo lo que haces Tú eres un tipo de experiencia O sea Yo necesite Te voy a poner y punto Frontal Eso conversamos Yo traté De robarle muchas cosas A Bonillo En el sentido de que Ideas Yo conversaba Algunas cosas Con el profe Bonillo Y es muy capo El profe Es muy capo Muy capo Yo hablaba con él Con el Bocha También Con el Bocha Más temas personales Pero con No mucho Pero tuve la oportunidad De conversar un par de veces Pero con Bonillo Sí le decía Profe Y me voy a dar una anécdota Porque Nunca habíamos ganado Ecuador ¿Te acuerdas? Claro Y el profe Y yo pequé Desconfiado Pero el profe me decía Mira vamos a jugar acá Ahora jugamos en Ecuador Pero mira De la coincidencia Que en Ecuador Estos jugadores No están jugando En la altura Llega un 2, 3 días antes En cambio nosotros Tenemos ta, ta, ta Y esto Y me explicó Cuatro, cinco cosas Y me decía Yo entregué Me decía Ecuador Estaba ganado Muy bien Y dicho De hecho Ganamos Entonces El profe El profe Bonillo Tiene la cosa Pero más clara Que Y ahí anda el profe Mirando Todas las cosas En su sitio Entonces Yo esa vez Que tuve convocado Hablé con el profe Gareca Eso Y le saqué Todo lo que puede Sacarle Las experiencias A los profesores Bonillo Y Ewecha También tuve Experiencias personales Y deportivas Creo que Ahí aproveché Mi estadía En la selección Que fue corta Porque yo era Que estuve Cuatro o cinco partidos Claro Eso fue La otra temporada Claro Las últimas Porque tú has estado Tiempo en la selección Y tapando Sí Bueno Mira Mi primera convocatoria Fue en 1997 En la Copa América De Bolivia Claro Y la última fue En 2017 Si bien han sido Veinte años Y no han sido Continuos Porque en 2010 Yo me rompo la muñeca Ya no puedo jugar Casi un año Y me convocan Recién al 2012 Y bueno El que no me convocó Nunca fue Pablo De Mochea Que fue Pablo no me convocó En 2014 Creo que estuvo Hasta el 16 Hasta que llegó Gareta Claro Y Pablo convoca a Galese Claro A Pablo le encantaba Pedro Y le encanta Por eso cuando Pedro De Alianza Yo digo No estaba Pablo Y después yo dije No hay que jugar Pero hoy, mañana Y nunca No iba a jugar Pero bueno Pedro es el que era de selección Tampoco hay mucho que reclamar Claro No hay mucho que reclamar O sea De ahí no puedo decir nada Y a mí me alegró O sea Yo a Pedro lo quiero mucho Con los ojos de chico Que llegó San Martín Y él sabe que siempre Le deseaba lo mejor Y a él con eso Le costó un poco De la alianza Pero yo estuve ahí Y él sabe Dándole ánimos Y dándole con todo Porque se lo merecía ¿Es el mejor arquero De Sudamérica? ¿Vale ese? Hoy De la eliminatoria Chile, Colombia Sí A mí el que me ha sorprendido Es Martínez El de Argentina Dibu Sí Me ha sorprendido Pero Pedro está ahí Para mí está ahí con él Entre los dos Sí A mí me ha sorprendido Yo no lo veía mucho A Martínez Pero comenzó No por tapar penales Porque para mí Tapar penales No estás un gran arquero Para mí Y te lo dice Quien ha tapado Mayor cantidad de penales De fútbol Verano Una chiquita Penalero no Penalero después Porque mis primeros 10 penales No tapé ni uno Ni uno Y jugué a los felices Un día me dice Mira No tapás ni un penal Que un día Juan Carlos Lente Me hace reír Y me dice Leao Me ha hecho gol de penales No te pido Que me tapes un penal Tírate al lugar Tírate al lugar No tapas ni un penal Son rachas El tapar penales No te hace mejor el arquero Pero bueno Martínez lo vi tapar penal Pero después lo comencé a ver Lo comencé a prestar más atención En su equipo En la selección Y es un arquerazo Pero Pedro O sea A ver Para que entiendan la gente Si Pedro fuera argentino Estaría tapando Inglaterra Así siempre Tranquilo Tranquilo Y eso Lo sabemos La gente de fútbol Hay buenos jugadores argentinos Y brasileños Pero sabemos que Tienes un plus Que está ganado En comparación A los jugadores De otros países Como Perú No sé Perú creo que O Bolivia Porque después lo demás Venezuela tiene todos lados Ecuador tiene todos lados Pero si tú me dices Si Pedro fuera argentino Estaría allá en Inglaterra Sin lugar a dudas Para mí están los dos ahí Ahora Te metes un par de historias Y si vamos al Mundial Te vas a acatar Tranquilo Porque ahora eres influencer también Eso era la parte que me faltaba ¿Qué tal de influencer? ¿Qué tal te va en eso? Mira Eso me obliga Daniela Mi hija mayor Ella me para Papá Y la verdad que Salen sus cositas Claro Que salen sus cositas Mis parrillas No va a ser cherry Pero mis parrillas aseguradas Aseguradas Este No Un montón de cosas ¿Y te cuesta grabar? ¿Te cuesta que te digan Ya Ahora Tienes que decir esto Mira Al comienzo sí Pero ya le agarré Un poquito el truco Y Cuando no me sale Cuando es muy largo Hacemos un detrás de cámaras O sea Daniela me graba Y Subo la La publicación Y después Y el detrás de cámaras Y pone las Cinco o seis veces La gente lo mira La gente lo mira Pero sí A mí me encantaría estar en Qatar O sea Ahí hay una posibilidad Ahí con una Una casa de apuestas Que estoy trabajando Hay una posibilidad Así que Vamos a meterle fuerza Por favor Le damos un gusto No ataque Que no pase tanto tiempo No Acá estamos Para cuando desee Muy agradecido De conversar Ya no comienzo tan seguido Pero sí La posca esa que lo hago Sí La verdad que Ah no me gustaba mucho Antes me corría Hablaba mira Claro Y me corría muchas veces Pero ahora con mucho gusto Porque bueno Finalmente es menos Y hablamos lo que nos gusta Gracias Leo Nada Thank you Gracias 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 por ver el video.